Para lograr una transformación de fondo que revierta las cifras desalentadoras con las que cierra la economía del Estado, este analista financiero le apuesta a la inversión en el campo para darle valor agregado a los productos y generar mayor riqueza. En este análisis sobre la situación actual de Chiapas se indica que el panorama puede revertirse si las políticas públicas toman en cuenta nuevos modelos que fomente el desarrollo como el de la cuarta hélice. Que no es al gobierno del Estado al que se le tienen que exigir a lo mejor más empleos, sino más bien es invitar a que hayan inversiones, a que verdaderamente el campo chiapaneco dé el brínculo, que haya una verdadera transformación de los productos que se realizan, que se producen en Chiapas, el café, el mango, todo lo que podemos producir en Chiapas, pero que haya un valor agregado al respecto, que industrialicemos. El especialista señala que los sectores productivos y la sociedad demandan certeza jurídica para que las inversiones generen competitividad y productividad. La salida que vemos para el Estado de Chiapas, sí, es el restablecimiento del Estado de Derecho para generar mayores inversiones. El gobierno del Estado tiene un gran reto por delante. Habrá que agarrarnos, sí, habrá que invertir de manera correcta. Los que tengan algún capital, alguna inversión, cuídenla, es momento de cuidarla, es momento de de alguna manera sí invertir para hacer inversiones seguras. El análisis señala que si bien los primeros 11 meses del 2018 cerraron con cifras desfavorables, los cuales detuvieron el crecimiento económico de la entidad, el 2019 puede ser un buen año para comenzar a implementar acciones que enmienden el panorama. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.